Una mujer promedio gasta cerca de 15 mil dólares en maquillaje a lo largo de su vida. Pero cada año hay en circulación más de 220 billones de dólares en cupones de descuento para productos de salud y belleza. Pero Christy Kornes sabe cómo evitar estos costos. Mira todo el maquillaje que mamá está consiguiendo. Oye, ¿tienes un cupón para ese balón? Soy Christy Kornes y soy una cazadora de descuentos de Maine. ¡Mira, tengo un cupón! ¿Es un cupón? Muy bien, me transformé en una adicta a los cupones. A veces cuando salgo de una tienda me siento mal. Siento como si hubiese robado esa tienda. Porque salgo con muchos productos y casi no pago por ninguno de ellos. ¡Wow, wow, wow! Y tengo cupones con los que voy a obtenerlo gratis. Es realmente como una descarga de adrenalina. Es como... ¡Anotar un punto! ¡Ganar, ganar! A pesar de que ha estado usando cupones por solo ocho meses, Christy ya ha ahorrado más de 7 mil dólares. Esa habilidad es clave para su vida de trabajadora independiente y madre de dos niños, Sailor y Sebastián. La percepción que la gente tiene de las fanáticas de los cupones es de una anciana loca. Y ese no es el caso. Entonces, lo que mamá va a hacer es mirar qué es tan oferta y buscar cupones aquí. Hay toda una generación de madres jóvenes ahorrando dinero para así poder comprar ropa sexy, o bolsas sexys o zapatos sexys. A pesar de la escasez de espacio en su apartamento, Christy comenzó a almacenar la mercadería de los cupones. Las gavetas de la cocina guardan cientos de productos, incluyendo más de 40 cajas de cereal y pasta. Mientras que tres cajones en su comedor están llenos de costosos artículos de limpieza. Pero, ¿qué es lo más inusual que su manía por los cupones se ha tomado? El closet del baño. Este es mi tesoro de productos. Transformé el armario del baño en un fantástico almacén privado. Tengo 36 habaniñas de lavado y secado, 26 lociones, 20 champús y acondicionadores. Entre mi armario, mi cocina y mi despensa, tengo por lo menos 5 mil dólares en bienes y solo pagué un poco más de 100 dólares por todo esto. Cuando Christy no tiene espacio disponible, empaca objetos personales para guardarlos en la casa de su exesposo, Nick. Me llevo estas y vuelvo por otras cajas más. Gracias. Fueron las dificultades económicas del divorcio las que introdujeron a Christy en la ruta del uso de cupones. Pensé, wow, estoy sola, ¿qué haré para mantener a mis hijos? Fue algo aterrador. Entonces, investigué un poco y descubrí que había mujeres que estaban ahorrando muchísimo dinero y me dije, puedo hacer lo mismo. Una vez que se dio cuenta de cuánto dinero podía ahorrar, comenzó a involucrarse más. Mi bueno logró que yo también me interesara. Hoy también uso cupones, pero a una escala mucho menor. El uso de cupones es un factor que ayuda a mantener a la familia unida. Recorten más, chicos. Vamos, háganlo. Y cada semana, Nick y los niños ayudan a Christy a buscar cupones de descuentos en los periódicos del domingo, así como las ofertas en Internet que ella imprime en sus tres computadoras destinadas a eso. Hoy, Christy tiene planeada una compra especial. Abastecerá su reserva con la mayor compra realizada hasta ahora. Hoy espero obtener una serie de productos que valen más de 600 dólares en total por menos de 5 dólares de mi bolsillo. Ese es mi objetivo. Gracias. 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 Gracias.